buenas a todos y a todas mi nombre es aaron y bueno hoy vamos a como dije en el anterior vídeo a instalar un ultra pitch vale en el famoso y clásico ultra pitch de citro que bueno es esta pequeña tontería que es un potenciómetro con un interruptor y simplemente que conectarlo a una resistencia que ahora os enseñaré y bueno hoy lo voy a hacer en plan o sea rápido y sencillo porque bueno ahora me voy a enseñar a ver el plato mira bueno este es el plato del anterior vídeo que montamos y desmontamos un sl 1200 completamente y bueno aquí tenemos un 1210 lo que pasa que este lleva el ultra pitch pero aquí sí que me hice una una currada de ponerle un botón vale dice agujero la carcasa instale y lo que hicimos bueno luego veréis que va instalado dentro el ultra pitch lo que os he enseñado antes y aquí sí que pase cableado por dentro tal en la instalación aquí al botón para poder ponerlo y quitarlo un poco imitando al m5g y bueno demasiada faena creo que para luego tenerlo siempre puesto porque realmente lo que le vamos a dar es un poquito porque tampoco es bueno pasarse de darle más pitch porque cuanto más le demos más más menos preciso va a ser el plato y bueno tenemos aquel plato que es el que montamos el otro día y este es un m3 de que teníamos desmontado que también habíamos llevado a pintar la carcasa y bueno hay gente que hace ya te digo lo voy a hacer en plan lo más sencillo para que cualquier persona que llegase a poder montárselo en casa vea que lo puedes hacer muy bonito puedes hacerlo hay gente que lo instala en él en el botón de del reset del pitch que bueno yo lo voy a dejar para que funcione con normalidad aunque tenga el ultra pitch puesto cuando quiera le podré dar al reset y poder ponerlo al punto cero por si alguien por si alguna vez hay que escuchar un disco a la velocidad que viene que viene grabado y no hacer tanta tanta historia como este entonces vamos a ver vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible vale esto lo he puesto así ya previamente he quitado ahora vais a ver unos tornillos para para evitar estar ahora mucho rato de vídeo con con el desmontaje de todos los tornillos de la tapa y todo eso entonces ya me he quitado todos los tornillos de esta etapa y me he puesto aquí el pie para que se viese todo esto aquí bien y optimizar el tiempo del vídeo y demás vale entonces lo único que tenemos que hacer es conectar esto vale lleva ya para meterle aquí los los cablecitos y en el otro lado lleva dos pinzas exacto que las vamos a coger a la resistencia espera que me tapa a mí la cámara está de aquí vale que es la r 301 vale en esta resistencia en la que tenemos que coger las dos las dos pincitas que bueno ahora lo vais a ver que es bastante sencillo vamos a ver voy a pasar primero lo que me gusta es pasar el cable por aquí dentro bajo para que no vaya el cable luego por aquí dando vueltas ya digo que no voy a ponerme a maquillar o sea lo voy a dejar aquí dentro el ultrapitch con el botón pulsado y ya está porque bueno lleva el botoncito que puedes conectarlo desconectarlo cuando quieras tú le quitas el le das al botón y directamente se queda el plato de serie como estaba y ya está el tema es el ultrapitch este es citro bueno yo a raíz de ir mirando por por internet pues eso de mirando ultrapitch porque hay muchos mods y muchas cosas muy guapas y caras también pero bueno este de citro realmente un chaval que a través de hispa sonic lo busqué como usuario y y nada lo encontré hablé con él me decía que él aún le quedaban algunos y tal y me lo envió y te envía unas instrucciones muy sencillas todo muy descrito y la verdad que es bastante sencillo como vais a ver ahora bueno r 301 en la que teníamos y en lo que tenemos que coger es dos las dos pincitas a la resistencia una cada lado con cuidado esto extremar la por favor el cuidado porque como nos carguemos lo de la resistencia pues aquí ya ha pasado suelto y se queda cogido importante que haga contacto vale sí porque es que me ha pasado de que si os fijáis a ver creo que se ve bien en la cámara si se queda de una manera que no está tocando el metal con se queda así tocando el plástico y no el metal se vuelve loco el plato incluso podéis llegar a quemar la la placa pero pero tranquilamente y ahora la otra por el otro lado aquí entre hueco este vale yo está lo que hago algunas veces o fijar bueno esta resistencia ya la he colocado vale lo he quitado previamente pero si no cojo con el destoneador y habrá un poquito la esta para que no esté tan cerrada y a ver si no me han hecho y ya una vez que lo coges ahora ya está esta la he hecho un pelín pero siempre todo esto hay que tratarlo o sea estos componentes con el máximo respeto y cuidado que podáis vale porque porque ya te digo cargarse una cosa de estas es es fatal entonces yo este lo he hecho un pelín para atrás previamente para que me quepa entre esto ves y también es importante que es una de las cosas que te advierte citro en sus instrucciones que tiene que estar el pitch a cero o sea el plato tiene que estar totalmente a cero y no no tenerlo ya dado de más porque entonces sí que se vuelve loco el plato tiene que estar en el punto cero y así le colocamos el ultra pitch y partimos del potenciómetro que lleva la maquineta vale voy a poner esto aquí me voy a poner un poquito de cinta para que no se quede por aquí en medio porque ya le digo tampoco le vamos a hacer muchas más florituras a esto importante es eso que toque la resistencia todo bien con el metal así se queda aquí bien maquillado porque luego hay que tener en cuenta que va la tapa y no puede estar tocando la tapa de plástico con esto rojo entonces bueno ya más o menos aquí a ver que no sé cómo ponerlo para que veáis que lo que he hecho ha sido pasar el cable por aquí pero nada para darle la vuelta así es que no vamos ni a cortar el cable ni vamos a hacer nada está ahora aquí conectamos los dos cables aquí como en una regleta y el potenciómetro ya le da un poquito pero bueno viene de serie y lo que hay que dar a ver yo primero siempre hago tope a un lado y tope a otro para saber dónde está el principio y al fin y lo único darle un poquito porque esto es muy exagerado me refiero si nos pasamos vamos a conseguir que el plato llega a unas velocidades que nunca vamos a utilizar por lo tanto va a ser bastante menos preciso que si le damos lo justito de para que nos llegue ese pelín de todos esos discos que siempre estamos lamentando que nos llegan por un poco y tienes que bajarle el pitch al otro disco ya rompes el ritmo de la sesión y nada entonces yo lo que hago es darle un poquitín más como si fuese un más 16 y así por lo menos ya me llegan los temas y el plato realmente va bastante bastante bien yo apenas no noto nada de que se me descuadre ni mucho menos no yo para mí creo que con el poquito que le doy yo va perfectamente hay maneras más o menos a ver yo con el otro plato que os he enseñado de las calaveras ese que lleva el botón sí que hice un poquito para saber cuánto le estaba dando lo que hice fue con tractor ponerle el vinilo de tiempo y poner por ejemplo el plato a tope antes de darle al ultra pitch y cuando sabe darle al pitch a tope con el ultra pitch anulado entonces ver cuánto me marcaba tractor luego le daba un poquito de potencia al potenciómetro este y volví a poner el pitch a tope y miraba en la pantalla de tractor que te marca los bpm cuántos bpm sabía había subido entonces bueno esto ahora ya realmente ya estaría conectado ahora esto lleva así así estaría apagado y si se ve la rayita está es que está encendido entonces simplemente ahora luego ya dejé lo que quiero es hacer un vídeo que sea rápido de ver y cero de complicaciones lo voy a dejar así para cerrar para encender para ver qué va y ya está ya luego me preocuparé de ponerlo bien esto lo aíslo lo pongo tengo una cajita de plástico lo pongo ahí para que no haga ningún mal contacto ni nada importantísimo todo esto lo hecho desde el principio con el plato quitado de la corriente no nos ocurre nunca con el tocar nada de la placa ni nada con el plato conectado entonces ahora voy a poner la tapa y que también es importante siempre encender el plato y darle al estar con el plater puesto vale porque o sea o cepilláis la placa que puedes cargar la placa tranquilamente de coger y yo por ejemplo ahora enciendo y le doy al estar y me puedo cargar la tapa pero pero facilísimamente entonces siempre que vayamos a encenderle con el plater puesto vale así ya lo tendríamos montado se ha quedado dentro el plato o sea se ha quedado dentro del ultra pitch y ahora espera le voy a darle corriente y encendemos y el plato funciona correctamente a ver no he hecho una prueba ahora de poneros el antes y el después para que se vea el grado más que hemos cogido de de pitch con el ultra pitch pero bueno digamos que antes os puedo decir que fácilmente sería por aquí el el